y bueno gente estamos en beax.rip y nada en el video de hoy bueno en el video de hoy estuvimos trapeando, pepeando, matando de todo un poco la verdad y entonces nada espero que les guste el video y nada les quería pedir un favor a la gente que no está suscrita al canal que se suscriba porque quiero llegar a los 15 que antes que termine el canal es una meta propia que tengo entonces me darían una mano si es que me ayudan o no y entonces nada espero que les guste el video denle like, comenten, suscribanse y nos vemos y también quería decirles que les pido el seguidor va a estar en la descripción del video por si quieren unir y jugar voy a estar jugando a este mapa todos los días y capaz que el mapa próximo también lo esté jugando yo así que si quieren venir a jugar conmigo vengan creanse su facción y nada, ya espero que les guste el video ok, tengo gente acá afuera que se ve que quiere uno de su uno así que voy a intentar meter ahí está, se metió uno solo así que le vamos a intentar hacer pvp no le voy a trapear quiero hacer pvp justo así que le voy a pegar ahí está el ítem este para sacar el casco y vamos a intentar matarlo creo que ahí se le salió ah no, no se le salió se lo puso rápido no sé, no tengo ni idea vamos a intentar matarlo este, yo nunca usé ítem especiales acá es la primera vez que lo voy a usar entonces, nada sé que el de la armadura ese está rotísimo porque te sacan la armadura y te sacan un montón de vida no sé cómo hacen pero bueno, encima no estoy muy atento al chat y cuando me lo sacan me hace verga y ahora me estoy dando fuerza 2 a ver si lo puedo matar acá tiraron a pod así que lo está paniqueando un poquito podríamos decir y encima con el blazing pack a mí no me sale la scoreboard entonces no estoy enterado de los cooldowns ni nada de eso lo estoy haciendo por por adivinar nada más entonces este, el de la armadura no sé cuándo lo puedo usar a un minuto o sea, me queda bastante todavía ok, el compañero por ahora lo está paniqueando bastante entonces, nada voy a intentar matarlo a ver si podemos porque si no si llego a morir estoy hasta la shit porque no tengo más pods y sinceramente no quiero perder o hacer pods porque hacer pods fue amigo falta balance así que nada voy a intentar matarlo ok, la fuerza la tengo en 5 segundos así que cuando me lo comí un poquito vea que la estoy paniqueando me voy a dar fuerza como por ejemplo ahora sí que la estoy paniqueando si me voy a dar fuerza en un ratito ahora todavía no todavía no a ver me tendría que dar ahora listo fuerza a ver ojo no, no murió ok, tengo que estar tengo que estar atento a los cooldowns no sé cuántos segundos debe ser eso sí le tengo que dar clic de derecho y contar yo por ejemplo es 34 segundos bueno, yo sé que en un ratito la tengo que usar de vuelta porque porque bueno eso, lo del scoreboard no me sale yo voy a ver si puedo usar otro cliente porque el owner clean estaba se había caído la última vez que lo usé y después ahí no cambié nunca más el cliente entonces nada, me tengo que fijar ojo uuuh, casi muero ok, me acaban de debuffear veneno es una verga eso no sé si son de la misma faction creo que no porque recién el men le pegó y lo empujó y entonces nada ok, lo que sí voy a tapar está acá para que no salga no debuffe de nada porque si no lo van a sacar y no es la idea que lo saquen la idea es matarlo nosotros uno versus uno el uno versus uno sano y sa uy, ojo que muero ok, el uno versus uno sano que estamos haciendo y ojo que voy a morir uuuh, casi muero no me saca mucha vida o sí bueno, no sé no me estoy atento no sé si yo le sacaré mucha vida a él ok, le saco la armadura ahí creo que no va a estar atento y ¿se le sale el casco? no, no se le sale el casco me voy a disfuerzo ojo 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 no, no lo puedo matar fuck ok, estoy ahí cerca ok, me están llamando por el celular no puedo atender porque estoy pepeando disculpen ojo ok, tendría que hacer una pausa pero no puedo porque me están llamando pero quiero matarlo ok ojo ojo no, no muere más este compañero es el el hombre de hierro ok, lo matamos GG ah, ok, a full con P3 no full P2 con algunos efectos GG ok, hay dos men que me están cambiando son mis vecinos creo que vienen en esa falta que está ahí y entonces nada, voy a ver si puedo meter aunque sea uno intentar hacerle PPP y matarlo pero estoy viendo que se van a meter los dos entonces ok, sí se metieron los dos voy a tener que bueno, no sé qué puedo hacer ok, me metieron anti-trapper voy a estar re trapeado lo que sí lo bueno es que tengo armadura uy, me saco en el casco uy, me saco en el casco ojo uy, tengo que estar atento a todos esos efectos lo que sí decía lo que sí decía es que tengo armadura con efectos y me saco en el casco de vuelta tengo armadura con efectos entonces no, me tienen que comer la notch porque si no voy a morir acá ok, son dos y me tienen que comer la notch y trapearlos porque yo dije que le iba a hacer PVP pero pensé que iban a ser solamente uno y ok, estaba la puerta abierta voy a venir a encerrarme acá a ver si puedo y no, necesito tapar la puerta si no tapo la puerta estamos complicados porque van a poder irse por la Snowball o algo así estoy viendo que tienen bastantes ítems especiales entonces voy a tapar a ver justo ahí necesito moverlo no, no puedo moverlo no puedo moverlo ok voy a poner lo máximo que puedo de bloques para poder hacer un techito y irme y ojo que no puedo poner y listo puse el bloque perleo ahí y me meto rápido ok nos metimos nos metimos eh él me dijo que PVP yo dije que sí pero se metieron dos y son dos contra uno o sea y eso está más difícil ok me voy a meter acá a ver si puedo hacer algo no, no puedo hacer nada ok voy a comer la manzanita y voy a intentar matarlo lo que sí me estoy trabando un montón porque pensé que iba a ser PVP él me puso PVP uno versus uno yo bueno le dije para poder matarlo ¿no? el líder es uno versus uno pero empezaron a meter los dos y ojo que metí a uno ok trapeamos a uno tenemos a uno por lo menos ahora aunque vamos a tapar esto y vamos a ir a por ese uy creo que me lo están cuidando ok vamos a intentar matar a este a ver si podamos aunque sea en uno por uno lo que sí no, no es que él me dijo PVP uno versus uno yo te tendría que trapear porque me hizo dos versus uno entonces nada voy a intentar matar a los dos lo que sí no, ves tienen muchas habilidades especiales y me da desconfianza eso porque a lo mejor se da fuerza y me termina matando ahora what? me acaba de dar un hit lo acabo de abogar ok me acaba de abogar voy a sacar madera y voy a hacer palanquitas que me sirve ok voy a sacar esto voy a traer al otro rápidamente que acá está tomo esto por acá está vio rápido no puedo está vio rápido este y tengo que sacar otro de madera para hacer una palanquita y así matarle y poderme quedarme con sus cosas ya que va a ser mi primer kill y aparte no tengo muchos ítems recién empiezo y ojo no fuck uh casi casi se va ok listo palanca le puse la palanca ah tiene más bloques ok ojo que puedo parlearme y no se quedó bubeado ok no, no puedo poner bloque nada porque estoy bubeado y bueno tengo el coso de los tres bloques a ver ok se va a ir el otro tengo que si o si tabiarlo ok voy a poner casi casi se va ok voy a hacer esto y no, no puedo poner ah, ok tiene el anti-trapper fuck amigo que complicado es lo del anti-trapper amigo porque no puedo poner bloques ni nada y encima en un momento me puede sacar el casco y listo ya me saco el casco y te estoy a la shit amigo porque tiene muchos ítems especiales y se va a dar este se va a dar fuerza seguramente que debe tener por ahí entonces nada está bastante complicado creo que me están bubeando el anti-trapper porque miren el chat me pone a cada rato que tengo lo del anti-trapper entonces no sé me parece que están bubeando el ítem y sí no puedo poner el coso y me parece que me están pegando por atrás sí me la están re-bubeando no sé quién es pero alguien me la está bubeando voy a intentar matarlo ahí tengo que estar atento al casco porque estoy viendo que ojo ok me voy a botar acá y vamos a hacerle pvp vamos a intentar tirarlo por ese lado y cuando pueda rompo y pongo esto acá ok sí bien estamos haciendo bien ojo que acaba de parler se acá que ha rubiado ok voy a intentar atropearlo ahí lo siento pero ustedes también están moviendo los ítems así que tengo que matarlo y listo ahora voy a tallar el otro que está acá justo lo tallamos e intentamos matar este rápido ok lo matamos está poniendo por favor pero están haciendo dos versus uno y encima me lo estaban bugeando y también estoy bugeando los ítems porque para que me spamee así es porque ojo ojo que casi lo bugea casi lo bugea es mi único set dice bueno lo siento amigo yo no puedo hacer nada ok no me voy a intentar matarlo rápido a ver tengo que tratar que no se me vaya el otro que no sé dónde debe estar que no sé si lo bugeó hasta acá ok lo traemos no ojo ojo no ok creo que se guardó todo el otro o no que está eh si se guardó todo ye ye ok por lo menos tenemos la maderita y vamos a intentar matar al otro ya no hicimos nuestra primera kill hay que hacernos bastante kill para aparecer en el top del servidor y ojo que oh no lo puedo traer no me voy a antitrapper fuck me voy a antitrapper estoy muerto estoy muerto no se aleja se aleja se aleja sabe que sabe que lo puedo trapear ok voy a esperar que se me vaya a los 15 segundos esto y lo intentamos trapear a este ok a ver ahí está ahora si se me fue vamos a intentar matarlo ok me acaba de cambiar la posición vamos a intentar meterlo ahí y matarlo o hacerle pvp aunque sea lo que si tengo el dtr full así que ray no puedo quedar no hay drama si muero bueno si hay drama porque voy a perder el set cheto que tengo y no es la idea y es difícil acá conseguir ese set cheto y ojo casi se mete casi se mete voy a ver como hacemos para intentar matar o sea trapearlo de forma más fácil me parece que voy a poner todo el techo así y vamos a intentar hacerlo de a poquito ok lo trajamos aquí traiéndolo de a poco así y con paciencia porque si no va a estar muy difícil lo que si tengo madera pero no tengo hacha así que tarda mucho en eso y no se como hacer a ver lo que está bien rápido ponemos lo que acá listo y hay que ir para la sala de cofres listo acá está tenemos el hacha así que ya puedo usar madera tranquilamente ojo me queda cambiando la posición ok listo 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 no sé que hizo pero hasta acá listo se acaba de quedar trapeado solo se acaba de quedar trapeado solito así que es bueno para mí porque me estoy agarrando bastante materiales y tiempo y ojo uff perleo perleo ok tenemos ese no puse el antitrapper ok tenemos el lado bueno ese que usó la perla así que podemos intentar trapearlo y lo que estoy viendo es que no no puedo usar el coso tengo el antitrapper activado ok vamos a ver todavía no puedo romper hay que esperar hay que esperar hay que esperar rompemos así por haber ahí listo hay que traerlo rápido antes que se vaya listo él no está allá nosotros oh guarda ok lo traemos lo traemos ahora rompemos hasta acá no ok acá va a pelear de vuelta así que tenemos ese punto a favor y le pusimos un bloque acá de a poco lo vamos cerrando uno por uno y listo uno por uno ok tenemos la palanca y listo esto acá listo trapeado ok ahora si trapeado vamos a intentar matarlo con rapidez porque si no se va a guardar todo y no es la idea no se puede botear así que lo más probable que muera va a morir va a morir y murió ok listo un set y ítem especiales gratis encima ok tenemos el export y todo esto y un set noviembre creo que era wow a ver no tenemos el nitro ok este es P3 con efecto nazi no tenemos no tenemos no tenemos